www.achiras.net.es, el portal de Girón. La organización del evento. Se ha procedido con todo lo que manda el reglamento establecido para estas elecciones. Está a cargo de nosotros prepararlos a las niñas, conseguir a las niñas, pedirles que saquen a las niñas, prepararles a las niñas. Está también a cargo de la comisión ver el jurado calificador para el evento galante, ver incluso al notario que va a estar dando fe a este evento galante. Las participantes. Todas las chicas estaban excelentemente bien preparadas y todas merecían la corona en ese día. El jurado calificador y el veredicto. Pero el jurado ha determinado y proclamado a una de las candidatas a Érica. No se dieron cuenta en ese momento que había alguna suma que no estaba correcta. El jurado calificador, como manda el artículo 16 del reglamento, pues fue seleccionado. Podrían haber constatado que se trataba de excelentes personas que ya estaban en el medio. Eran reinas de otros cantones que ya tenían la experiencia suficiente. Y no es de mala fe que haya sumado más bien. Es un pienso y creo que es un error involuntario de una de las chicas que sucedió. Es humano errar a veces, pero en este caso pues la chica no sumó bien y ahí tenemos los resultados. Solicitud de documentos. Se hizo la proclamación. Bueno, pues al siguiente día, el día lunes, con toda transparencia, me han pedido los resultados. Yo les he dado, porque es un documento público que no puedo yo esconder. O a lo mejor si sabía que había esa falla, podía antes de entregarlos conversar, pero no me imaginé que había esa suma mala. Y le entregué los resultados que fueron proclamados en esa noche, como los que le proclamaron a la señorita Reina. Diálogo con las señoritas participantes. Después del día lunes de los resultados, yo he hecho algunas actividades, incluso me he reunido con las señoritas candidatas, con las señoritas reinas. Hemos conversado, ellas están conscientes de lo que ha sucedido y así lo han manifestado en esa reunión y se comprometieron a apoyar al GAT municipal, a apoyar a la reina y trabajar conjuntamente. Porque cada una de ellas tiene una actividad, una actividad que el GAT municipal no les va a dejar solas, porque ya está establecido la señorita Turismo, qué tiene que hacer, la señorita Reina, qué tiene que hacer, la Virreina, qué tiene que hacer. Y están incluso los recursos dentro de esa elección, pues están listos para ser invertidos en obras en cada uno de los proyectos que ellas presentaran. Entonces, así quedamos, pero tengo ahorita únicamente un oficio que nos han hecho llegar las dos chicas, la señorita Mayra Daniela Hurtado y Cintia Valeria Bustamante. Aceptamos los resultados finales que se han presentado. Tercero, si bien ha existido un error de suma por parte de una de las miembros del jurado en cuanto al total del puntaje, creemos que nunca existió mala fe, ni favoritismo para ninguna de las candidatas. Estamos convencidas que la manera de servir a la ciudad de Girón es con nuestras actitudes y esmeros, más no con una corona que en definitiva es un acto simbólico. Bueno, también tengo el oficio hecho llegar de la señorita Erika Alexandra Estigüenza, la reina electa también, que pone todo su empeño y apoyo al GAD municipal en el próximo año de reinado. Realmente, hasta la actualidad no creo que se han presentado estos casos aquí en Girón. Es el primer caso que se presenta en la historia, porque trabajamos como un reglamento, como un reglamento que está establecido desde muchos años y nosotros lo vamos actualizando, tal vez en los montos que debemos apoyar para las obras, tal vez en la edad de las candidatas, pues tal vez, así cosas que pueden ir variando sociales, pero es un reglamento que ha estado vigente y está vigente y con ese no hemos tenido ningún inconveniente en años. ¿Se mantendrán esos resultados? He pedido un pronunciamiento jurídico con toda la documentación que tenemos aquí en mesa para que sea este acto administrativo ver cómo se soluciona. Usted recordará, nosotros no fuimos parte del jurado, nosotros conseguimos del jurado. Si en ese acto administrativo cometimos algún error, que no lo creo, porque las personas que integraron el jurado son personas excelentes, personas con experiencia, pues yo pediría mil disculpas al pueblo de Girón públicamente si es que el error fuera de nosotros en conseguir el jurado. Audiencia en sesión ordinaria municipal. Por la transparencia que me caracteriza, he dado la documentación que me han solicitado y así mismo, con esa misma franqueza, con esa misma buena voluntad, serán recibidos en el seno del Consejo esta tarde la comisión y explicaré los motivos y si se debe seguir un proceso, yo les pediría que se haga de acuerdo a la ley con todos los procedimientos necesarios. Gracias. 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 Gracias.